Javier Milley llamó ignorante a López Obrador y calificó como asesino terrorista a Gustavo Petro. El presidente argentino volvió a remeter contra las figuras de sus padres de México y Colombia. Las relaciones diplomáticas del gobierno argentino han dado un vuelco rotundo desde la llegada de Javier Milley a la presidencia, especialmente en lo que hace al vínculo con los líderes de los países como Brasil, Venezuela, México y Colombia. En ese contexto, el jefe de Estado Libertario volvió a realizar declaraciones que agravarán la tensión con sus padres regionales. Wilson esta vez llamó ignorante a Andrés Manuel López Obrador de México y calificó como asesino terrorista a Gustavo Petro de Colombia. En una entrevista con Andrés Oppenheimer, que se emitirá en CNN el domingo por la noche, Milley fue consultado sobre las futuras elecciones mexicanas, el 2 de junio, y no dudó un instante en responder con dureza las críticas que recibió por parte de Andrés. Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. El vínculo entre ambos mandatarios siempre estuvo marcado por la hostilidad. En 2023, antes de ganar las elecciones, Milley había considerado que el mandatario mexicano es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. El contragolpe fue a tono. Cuando tuvo que opinar sobre las primeras medidas que tomó el referente libertario como presidente, Andrés lo disparó. Llega el nuevo gobierno y dice que sacaban los subsidios. Ya no va a haber inversión pública. El que quiere estudiar tiene que pagar. El que se enferma tiene que pagar. Ese es el modelo neoliberal. El estado en Argentina asume las deudas de una élite de potentados. Es quitándoles de abajo para traerle a los de arriba. Eso es lo que están haciendo. No va a funcionar, sentenció. Estas declaraciones de Milley agravarán la atención con México, pero también con Colombia, porque en la misma entrevista Milley también arremetió contra el colombiano Gustavo Pedro. Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista. Tampoco es la primera vez que el presidente argentino cuestiona de una forma tan virulenta al político colombiano. A fines de enero lo llamó comunista asesino y en un mes después, durante una exposición en la Conferencia Política de Acción Conservadora que se realiza en Maryland, Estados Unidos, agregó que es una plaga letal para los propios colombianos. Durante los 50 minutos que duró la charla también hubo tiempo para hablar de geopolítica. Milley se refirió al conflicto en Medio Oriente con el grupo terrorista Hamas y consideró que Israel no está cometiendo ni un solo exceso. Finalmente, para hablar de la política nacional y la herencia recibida, aprovechó las acusaciones que recibió por parte de Claudia Shebaugh, candidata a la presidencia de México, quien consideró que la llegada de los libertarios al poder representó un retroceso en Argentina. Si lo bueno era el kirchnerismo, yo les cuento que en la década de los 90 Argentina tenía un salario promedio de 1.800 dólares, que puesto en moneda de hoy sería 3.000 dólares, y hoy el salario promedio es de 600 dólares o menos. El populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les cortó el 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Hay 5 millones de argentinos a los que no les alcanza para comer, populó mi ley.